La provincia de Papúa es una de los mejores futbolistas de Indonesia. El club local Persipura Yayapura es el más exitoso del país con cinco campeonatos. Grandes figuras de la selección nacional proceden de esta región, pobre, pero que suministra a muchos futbolistas talentosos. Ya sea en un campo pequeño usando latas o un campo con una portería de tres metros, los niños de Papúa están acostumbrados a jugar fútbol en cualquier lugar. Es por eso que en su mayoría son mejores que los niños en Java. Los papúes son conocidos por su forma física y su habilidad para el fútbol. La geografía y la genética de esta provincia montañosa, situada en el extremo oriental de Indonesia, producen grandes futbolistas y equipos. Si analizamos por qué Papúa produce jugadores tan talentosos, es porque históricamente los papúes son de la raza melanesia, tienen cuerpos musculosos y tienen ventajas. Una de ellas es la velocidad. En la ciudad de Sorong, los futbolistas demandan estadios dignos de su calidad como deportistas. Mi esperanza de ser posible es que haya un equipo aquí de Sorong que un día pueda jugar en la liga profesional. Indonesia apenas tiene peso en la escena futbolística internacional. En 1938 se convirtió en el primer país asiático en clasificarse para el mundial, en su única participación hasta ahora. Actualmente ocupa el puesto 165 de la FIFA. A pesar de todo, el fútbol juega un papel importante en la vida del país y en especial en la de Papúa.